Y en esta mañana recibimos con mucho gusto en este estudio de informativo tres sesenta a la secretaria de las mujeres de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, que hoy nos acompaña para hablarnos de un tema muy importante sobre los avances que tiene la alerta de violencia de género en Oaxaca. Secretaria, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme en este espacio y por permitirme compartir, efectivamente, se cumple hoy un año de que se declaró a Oaxaca la alerta de violencia de género. Es un tema fuerte, es un tema que nos duele, la vida de una mujer no se sustituye por nada, y lo que sí quiero decir es que ha habido muchos avances, el estado de Oaxaca tiene un sistema estatal para prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia de género contra las mujeres que preside el señor gobernador, y yo soy la secretaria técnica de ese sistema, entonces coordinamos las acciones, cada vez se han encontrado donde había más fallas, más problemas. Ejemplo, 911, ahí hay un tema, el 97% de las llamadas son de broma, entonces aquí también un llamado a la ciudadanía que por favor no usen esto de broma, porque se hizo un esfuerzo muy grande en capacitar con el protocolo de primer respondiente a las personas que contestan las llamadas de 911 para poder realmente canalizar a las llamadas de auxilio y de emergencia. También se capacitó a todos los policías de los 40 municipios que están en alerta de violencia de género, incluyendo topiles, o sea, municipios ya sea indígenas o no, y se capacitó en el protocolo de atención de mujer segura. ¿Cómo atender a una situación de violencia de género? Por ejemplo, violencia de pareja, violencia familiar, se hizo un mapa delictivo, para colaborar con la sociedad civil, y eso es muy importante decirlo, parecería que el gobierno y sociedad a veces estamos separados, y no, no solo no estamos, sino que tenemos que unirnos y coordinarnos más. Con sociedad civil, se trabajó, por ejemplo, con empresariado y con instituciones públicas para crear el programa de mujeres a salvo, eso se hizo con la Secretaría de Seguridad Pública, y entonces, que todas las y los policías PABIC, que cuidan esos edificios, tengan además este protocolo de atención, y si una mujer va en la calle, sepa que, además hay un, hay un, hay una app que te dice dónde está más cerca tu edificio, entonces, está mujer a salvo, está mujer segura, que es el complemento del 911, si hay una llamada de auxilio, que acuda una patrulla, pero con policía capacitada, que no revictimize, ese es un trabajo fuerte que se ha hecho, se ha trabajado también con la Secretaría de Salud en el mismo sentido, si acude una mujer que sufrió un abuso sexual o una violación, que sea atendida de una manera pronta, expedita, con el protocolo que marca la norma 046, entonces, con Secretaría de Salud estamos trabajando, y temas de prevención, que me parece muy importante, porque es parte de lo que a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca le compete mucho, bueno, uno, estamos trabajando desde el nivel de la infancia, primera infancia, y con kinder, en nivel preescolar, en detección de abuso sexual infantil, y trabajar con las niñitas y niñitos sobre que son sujetos de derechos, que ellas y ellos tienen derecho a una vida libre de violencia, a que no los toquen de manera inapropiada, a que existen secretos buenos, secretos malos, que tienen que tener una persona de confianza, y hacer un protocolo también con el personal docente, entonces, agradecemos también, la verdad, al YEPO, a la sección 22, hemos podido estar en escuelas de todo tipo, haciendo ese trabajo, con papás y mamás, maestras y maestros, niñas y niños, y luego, eso también lo estamos haciendo en secundarias, pero a nivel también de prevención ya del noviazgo, en relaciones de noviazgo, cuatro de cada diez chicas ya manifiestan ser víctimas de violencia, entonces, como saben, la violencia es incremental, como lo dice el violentómetro, entonces, necesitamos detenerla, y esas son acciones de prevención, que estamos realizando en secundarias, en bachilleratos, en llevos, en covaos, en sesites, en los sesellos, estamos realmente haciendo una labor de la prevención que implica, en primer lugar, que yo sepa, como mujer, como adolescente, como niña, que tengo derechos, porque en la cultura patriarcal tradicional y en muchas comunidades indígenas, se les negaban esos derechos, y eso hace que la violencia parezca normal, y la violencia no es normal, la violencia siempre es aprendida, socialmente, y entonces, hay que desaprenderla, hay que deconstruirla y buscar nuevos caminos, y por eso también, el sistema trabaja en el asunto de reeducación para hombres, cómo se puede abordar y tener una masculinidad que no sea violenta, cómo abordar un conflicto, sin que se canalice en un acto violento, entonces, entre Secretaría de Salud, CEDESO, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y Secretaría de Seguridad Pública, tenemos protocolos para la reeducación de hombres que ejercen violencia, esas son algunas de las acciones. Así es, Secretaría, y también ante esta situación, el municipio de Oaxaca de Juárez se une, por supuesto, y también tiene un lugar ideal para que se acerquen las mujeres que sufren de esta violencia. Es correcto, no teníamos un refugio, un albergue, digamos, de nivel de seguridad de refugio en el estado, salvo uno que tiene la agrupación, una agrupación civil en Juchitán, 8 de marzo, entonces, era muy importante reactivar el que existía en Oaxaca de Juárez y que daba servicio a todos, eso lo estamos haciendo gracias al municipio de Oaxaca de Juárez, que está poniendo el espacio, la casa y el personal que atiende, básicamente, y entre la federación, porque también Conabim le está entrando para fortalecerlo, y gobierno del estado, estamos volviendo a poner ese albergue que tiene nivel de seguridad de refugio y que sirve a todas las mujeres del estado que están en peligro de su vida. Así es. Secretaria, hay muchos señalamientos contra el gobierno respecto a esta violencia, pero también hay que recalcarle a la ciudadanía que no solamente es un trabajo del gobierno estatal, participan 40 autoridades municipales, y bueno, Oaxaca tiene 570 municipios, hablaba de capacitación a los topiles y a las autoridades municipales, pero estas cambian constantemente también, ese es un reto que tiene el gobierno estatal para seguir capacitando a las nuevas autoridades municipales, a los nuevos funcionarios que entran para que pues estén capacitados en este tema de violencia de género. Justamente, fíjate que la Secretaría de las Mujeres hicimos dos grupos muy importantes para estar trabajando en las regiones con municipios en alerta. Por un lado, un grupo de abogadas especializadas que conocen qué es la alerta, qué es la norma 046, cuáles son los protocolos, y poder capacitar a los 40 municipios que finalmente ya están instalados sus consejos municipales, tenían obligación de hacer un consejo municipal PASE, que es el equivalente al del sistema estatal PASE, les digo, las siglas son PASE por P de prevención, A de atención, S de sanción y E de erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Ya están todos los municipios con sus consejos, había que capacitarles, ya está nuestro grupo de abogadas y luego un grupo de promotoras interculturales que trabaja con las mujeres indígenas, especialmente porque allí es donde están mayores brechas de desigualdad, ahí es donde hay más violencia familiar no atendida. Los números de denuncias han aumentado y aunque eso parezca malo, la verdad es que es bueno en un sentido que se está visibilizando lo que antes estaba escondido detrás de las paredes, por eso se llamaba violencia intrafamiliar, dentro de la familia, hoy no, hoy le llamamos violencia familiar porque compete a todas, a todas y a todos. Entonces, tenemos un centro de atención que se llama el centro integral PAIMEF de atención a mujeres en situación de violencia para también para sus hijas e hijos y ahí ese es el centro más grande del estado pero también el CEJUM de la fiscalía atiende en Oaxaca de Juárez y en Juchitán y tenemos además centros externos, ahí quiero decir la sociedad civil está colaborando y invitamos si existen organizaciones civiles especializadas en atención de mujeres en situación de violencia, podríamos hacer convenios para también fortalecerlos como lo hacemos con hoy ocho centros de atención externa, en total tenemos en el estado a partir de que está la alerta, 41 centros de atención o puntos de atención donde hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, especialistas en este tema y que pueden dar el seguimiento y la canalización y están distribuidos en todo el estado, les vamos a mandar el mapa y los números, entonces si se está avanzando, por supuesto si ustedes me dicen es suficiente, está satisfecha, nunca, no descansaremos hasta que no haya una sola mujer que tenga, que esté en peligro, que se sienta atemorizada de salir a la calle y el peor temor, el de que en tu propia casa, el que tu propia pareja te ataque. Así es secretaria, pues nosotros agradecemos, nos haya brindado por supuesto esta información a detalle importante que como sociedad civil también formamos parte de este tipo de campañas y pasemos la voz a las diferentes mujeres, niñas, jóvenes, a más de casa, en fin, bueno, diferentes mujeres que a veces desconocen un poquito de la situación que están viviendo, así que muchísimas gracias y estaremos abarcando también en diferentes espacios este tema justamente. Muchas gracias. A usted secretaria, muchísimas gracias y bueno, pasando de este tema un poco complejo y de verdad que también hacemos este llamado a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres a denunciar, acercarse a las instituciones y denunciar si viven algún tipo de violencia, ya sea en sus hogares o en la sociedad, por favor, hágalo.